Raúl, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Cuando gustes, güey. Iniciamos acá con la entrevista. Raúl, qué gusto verte nuevamente. Tanto tiempo. Se te extrañó. La selección te extrañó. La afición te extrañó. 17 partidos son los que te perdiste, Raúl. Que son muchos. Un mundo. ¿Cómo estás? Y si en algún momento, después de aquella terrible lesión, pasó por tu mente, ¿se acabó? ¿Regresaré o no regresaré? ¿Cómo fue ese momento, Raúl, si pensaste que todavía acaba? Bueno, ahorita me siento muy bien. Muy contento de poder estar de vuelta en la selección después de tanto tiempo. Como dices, 17 partidos. Casi 11 meses de ausencia. Y bueno, me siento, te digo, muy contento, muy ilusionado de volver a estar aquí. Y en el tema de qué pasó por mi cabeza, yo creo que nunca pasó el retirarme, el terminar mi carrera. Yo siempre estuve muy enfocado. Obviamente, los doctores, los cirujanos, ya conforme va pasando el tiempo, te van diciendo los riesgos. Pero afortunadamente, mi cráneo soldó bien el hueso y no hubo mayor complicación. Pero te digo, yo siempre estuve confiado y enfocado en que iba a regresar. Pero no quiero ni imaginar el susto, ¿no, Raúl? Hablar de la cabeza, hablar del cráneo, son palabras mayores. Sí, digo, fue más el susto para mi familia, para toda la gente, que para mí, yo ni siquiera me acuerdo del momento. Me acuerdo nada más de estar en el hospital, de algunas cosas también en el hospital. Pero sí, como dices, no es nada, no es cosa fácil hablar de la cabeza, del cráneo. Pero siempre lo tomé, no sé si bien o mal, pero siempre lo tomé como si fuera cualquier lesión, ¿sabes? Como si fuera una lesión en el tobillo, en la rodilla, o sabes que después de un tiempo vas a regresar. Muy rápido, Raúl. Dime algo, perdón, David, nada más para que no se vaya esta idea. ¿Todavía sientes algo, sientes algún tipo de dolor? ¿Te quedó alguna molestia? ¿Sufres migrañas, dolores de cabeza? Al momento de jugar, cuando golpeas el balón con la cabeza, ¿hay algún tipo de dolor, Raúl? ¿Estás perfectamente? No, no, no. Sí, no, yo estoy como... Como si nada. Como si nada, sí. O sea, no tengo ningún dolor, lo único que me quedó después de la operación, como suele pasar en operaciones, que tengo menos sensibilidad aquí en esta zona. Pero, o sea, me toco así y siento diferente de un lado que del otro. Más bien, como que no siento mucho de este lado, pero es cosa de las operaciones. Raúl, ¿qué fue lo más difícil en estos 11 meses que te tocó vivir? ¿Para ti qué fue lo más difícil? Yo creo que el estar yendo todos los días a rehabilitación, a recuperarme y ver a mis compañeros y tener que ir a los partidos y no poder hacer nada, verlos desde la tribuna, eso yo creo que es lo más difícil en cuanto a lo futbolístico, el estar ahí, pero no poder hacer nada para ayudar al equipo. ¿Llegaste a pensar que se te iba a catar, que se te iba el Mundial, Raúl, cuando fuiste convocado a Europa y nada más has trabajo físico, no choques, no corras, no busques la pelota con la cabeza? ¿Yo voy a pasar por tu mente y decir, puta, no me va a alcanzar para catar? No, porque desde un principio los doctores, los cirujanos me hablaron de, o sea, en un principio me dijeron, ok, pueden ser seis meses, que sería lo ideal para que vuelvas a jugar antes de que termine la temporada, puedas ir con tu selección, ya sea la Copa Oro, los Olímpicos, pero bueno, yo creo que el peor momento fue cuando hablé otra vez con los doctores y me dijeron, ¿qué crees? Que no van a ser seis meses, va a ser más. Ahí como que sí te da ese bajón, pero no sé, yo, tanto yo como mi familia, Dani, Aria, allí en Wolverhampton, mi familia aquí en México también, me apoyaron mucho y fue cosa de, ok, me dijeron que va a tardar más, es lo que se necesita para yo estar al 100%, ok, tengo que estar al 100% si quiero seguir logrando lo que quiero. Raúl, el protector con el que juegas, ¿te protege algo? O sea, ¿te cubre algo? O la verdad es que tú puedes ir a rematar de cabeza y demás y no hay ningún problema. ¿Cuál es la función de ese protector, Raúl? Es más por precaución, pero sí tiene, o sea, es una banda con un pequeño colchón todo alrededor, pero sí, en esta zona sí tiene más, se podría hablar, decirme de aquí el número, tiene, no sé, dos, aquí en todo, todo alrededor, pero en esta zona tiene hasta 10, se podría decir, tiene mayor protección. Eso, sí, para proteger esto, porque estoy, tengo, corro el mismo peligro de una lesión de cabeza que cualquier jugador, pero si la lesión llega, pues mi cráneo está más sensible, por alguna forma, Sí, entonces, para proteger eso, pero sí, yo lo mismo le comenté a los doctores que yo, sin problemas, podría jugar sin eso, pero bueno, es tema médico y lo tengo que hacer. Raúl, ¿qué sentiste el día que regresas a una cancha, a un partido oficial, cuando arranca la premia y estás en la cancha como titular, ¿qué sentiste? Sentí muy bonito, sentí como volver a iniciar como si fuera la primera vez que estaba yo en un campo de fútbol, me había tocado durante la pretemporada un par de partidos, pero no es lo mismo, ya estar en la, en el campo, para competir por tres puntos en la primera league, fue algo, algo increíble que sí, ya tenía mucho tiempo queriéndolo hacer. Hasta antes de la lesión, Raúl, puto, estabas en un nivel espectacular, no solamente como centro delantero, ya eras un futbolista mucho más completo que centro delantero, de repente eras capaz de botarte y jugar ahí como una especie de media punta que Chucky se te metiera en diagonal, ¿estás cerca de ese nivel otra vez? Yo creo que sí, he ido agarrando mayor ritmo durante los partidos en la primera league, he jugado a los 90 minutos en los siete partidos y creo que sí, creo que estoy preparado, estoy bien físicamente y en los, yo creo que he jugado bien y tanto yo como el equipo hemos jugado bien en casi todos los partidos de siete partidos hemos jugado bien en seis, solo uno por ahí no nos salieron las cosas como queríamos, pero creo que hemos jugado muy bien, hemos tenido muchas ocasiones, te digo, tanto el equipo como yo en lo personal, es seguir por ese camino y creo que voy bien, voy por un buen camino. Raúl, ¿cómo has visto a la selección mexicana en todos estos partidos en los que no pudiste participar, cómo la viste, el propio Tata Martino aceptaba el otro día, le contestaba a David Medrano que el rendimiento no ha sido lo óptimo, que ha bajado el rendimiento de la selección respecto a lo que fueron los primeros meses o la primera gran parte del proceso de Gerardo Martino, hay un problema que creo que lo debes de tener muy claro que es la falta de gol, ha sido un punto especial, tan es así que Martino tuvo que recurrir a un jugador muy buen futbolista como Rogelio Funes Mori, naturalizado, tuvieron que echar mano de él, ya tiene su pasaporte mexicano, es un mexicano, pero se tuvo que llegar hasta eso. Raúl, ¿qué lectura le das a este asunto de la falta de gol con selección mexicana? Bueno, que yo creo que todos los jugadores, todos los equipos pasamos por momentos así, sin ir más lejos, yo con los Wolves empezamos la Premier League, los primeros tres partidos sin meter un gol, nuestro primer gol llegó al cuarto partido y fue un autogol, entonces yo creo que todos los equipos pasan por eso, es simplemente estar preparado para esos momentos y saber que la crítica va a llegar, el momento, tal vez un poco de frustración de que no, haces las cosas pero no te salen, va a llegar también, pero estar preparado para rebotar de eso y cuando se mete el primero o se empiezan a hacer bien las cosas, no bajar y seguir por ahí. David, yo te pregunto, es a ti, a ti que te gusta la parte de la táctica, no vamos a ver a Raúl y a Funes Mori juntos, difícilmente, ¿no? Solamente en algún lapso de partido, yo creo que de arranque, solamente yo que en alguna condición de partido, en algún momento que den las cosas, aunque reitero, Warrior, y Raúl me lo puede decir, antes de la lesión, yo ya veía a Raúl inclusive jugando de media punta, se botaba, encontraba la pelota, filtraba balones, me parece que Jiménez en ese momento nos demostró que era ya mucho más que un centro delantero, ¿tú te sentías también, Raúl, un futbolista mucho más completo que un simple nueve? Sí, la verdad que sí, siempre me ha gustado, no solamente ser un jugador de área, me gusta envolverme en el juego del equipo, en tomar parte más tiempo con el balón, en ayudar al equipo, ya sea creando oportunidades, defendiendo, haciendo los goles, siempre, siempre me ha gustado tener ese cierto, ¿qué dirás o no?, protagonismo, el salir y buscar yo las opciones, no esperar a que otros las hagan para mí también, siempre yo intentando generar mis oportunidades, generar las oportunidades también para mis compañeros del equipo, entonces creo que sí, siempre te digo, siempre me ha gustado esa faceta y creo que lo hago bien. Oye Raúl, ¿cuál gol disfrutaste más aquí entre nos? ¿El que le metiste a Panamá de chilena en la cancha del Estadio Azteca o el que hiciste el otro día tu primer gol en este torneo que fue un golazo? ¿Cuál disfrutaste más? No, bueno, yo creo que el de Panamá no va a tener comparación, pero este se le acerca por mucho, por todo lo que pasé, por todo lo que luché para volver, para estar de vuelta y sí, como dices, fue un gol muy bonito que también lo voy a recordar yo creo que siempre, pero sí, yo creo que el de Panamá queda ahí y por cómo fue por el momento y por las circunstancias del partido. ¿Será complicado Canadá, Raúl? Porque últimamente da la impresión de que en la cancha del Estadio Azteca los rivales ya encontraron la forma de complicarle el partido a México. Vienen y se meten todo atrás y juegan en la contra y frenan la jugada con falta y se complica el trámite del partido. ¿Será complicado Canadá en ese tenor? Yo creo que sí, yo creo que ahora todos los partidos son complicados por lo que dices, muchas veces se tiran atrás buscando solamente una pelota parada o buscando un contraataque. Habrá que saber también que tienen muy buenos jugadores que han crecido también mucho y tener cuidado, hacer nuestro trabajo pero también tener las precauciones que se deben tomar. Oye Raúl, tienes un panorama muy claro de lo que es el fútbol europeo, el fútbol mundial y por eso me atrevo a preguntarte lo siguiente, estaba revisando algunos datos de futbolistas de CONCACAF y veía por ejemplo que Alfonso Davis al que te vas a enfrentar ahora contra Canadá está tasado en poco más de 80 millones de dólares, Pulisic 51, nuestro jugador más alto en ese sentido es Chucky con 46, tú estás cercano a los 30. ¿Por qué el futbolista mexicano de pronto aparece constantemente por debajo de lo que quizá tendría que valer Raúl en el mercado, en el mercado internacional? ¿No creen en el futbolista mexicano? Pues mira, muchas veces es porque no hay muchos jugadores tampoco por allá en Europa, yo creo que es también mucho eso, debido también, yo creo que para llegar a esos precios primero, no sé, se tendría que, si vas a salir a jugar por allá tal vez no vender desde un principio tan caro, sino esperar a que el jugador, no sé, darle la oportunidad y si sale por un precio que tal vez al club o a quien lo venda no le conviene tanto, pero estás abriéndole las alas para que vaya, busque su sueño y poder mostrarse en un futbol mucho más competitivo y poder llegar a tener esos valores importantes que uno buscaría, cuenta mucho también la edad a la hora de que sacan esos, el momento de tasar a los jugadores, entonces, pues no sé, tal vez por eso, por eso, pero bueno, habrá que estar conscientes de que tenemos nosotros un muy buen equipo, una muy buena selección y ahora sí que los valores al final pasan al segundo término y lo que hagamos en el campo es lo que cuenta. Lo importante. Así es. David, y Raúl, por último, México tiene que estar sí o sí en Catar, Raúl. Este debe ser tu mundial, tú así lo ves, este debe ser el mundial de Raúl Jiménez aprovechando la inercia, aprovechando que saliste de la lesión, que vuelves a retomar tu nivel, aprovechando, Raúl, y te lo voy a decir, que la gente te quiere mucho, que la gente te respeta mucho, cosa que no es fácil hoy en día, te has ganado el corazón de los mexicanos, te has ganado el corazón de los aficionados de tu equipo. Este es el mundial Catar de Raúl Jiménez. Sí, yo es lo que quiero, lo que he estado buscando desde siempre, desde que estoy en la selección, esta oportunidad, he peleado por ello, he trabajado por ello, he salido de situaciones difíciles, ya sea desde no tener, no jugar en el Atlético de Madrid, jugar poco en el Benfica, llegó mi oportunidad en Wolves, la aproveché, estoy aprovechando al máximo y creo que ahora que estoy también aquí en la selección, en un buen nivel, en lo que he demostrado, creo que sí, así lo quiero yo y es lo que he estado buscando durante todo este tiempo. Y el nunca rendirse, Raúl, ese es el, yo creo que el gran mensaje que tú haces a través de tus actuaciones, seguramente en tu cara llegó el momento de decir, ¿qué estoy haciendo acá en Europa? ¿Podría regresarme a una posición más cómoda? ¿Voy a seguir ganando bien? ¿Voy a estar cómodo? Y dijiste, tengo que seguir por este sueño. Sí, exactamente, siempre buscar, nunca, nunca desistir, si es lo que yo, lo que yo siempre quise, era mi sueño desde pequeño, entonces siempre busqué, lo más fácil era cuando estaba en FICA que llegó la oferta de China, era irme a China y ganar millones, estar allá, cumplir mi contrato y luego regresar y ver qué pasaba, pero no, yo siempre lo que quise y lo que quiero es trascender y seguir haciendo bien las cosas. David, ¿algo más? Pues agradecerle, a Raúl, de veras, qué gusto verlo de nuevo, ya con el equipo mexicano y Dios quiera que pronto encuentre su mejor nivel, lo necesita Raúl y lo necesita el fútbol mexicano, es evidente Raúl, un abrazo y qué bueno que estás de regreso. Muchísimas gracias.